Adiós Adiós No te vayas, lárgate ¿Quién te fue? Mal, alguien La malteja de alguien ¿Quién te fue? ¿Por qué no hay un pescador? Por que nadie Por que nadie Para que quieres saber esto Para que quieres saber esto Ajá Ajá, ajá, que chico Ahí se va a salir Pilar no parece Gastron, mira lo que hice ya Ay, esperamos Ok, ok Ay esperamos ¿A poco te estás haciendo el líder? Ok Ahora, 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 ya lo paramos Estoy esperando a que el finito acabe su recorrido Hágalo, Juanvira Ahí se nos pierdan los Yo no, yo no, yo no, yo no No No, no, yo no, yo no No, yo no, yo no, yo no Alex, ¿eres marica o no? Sí No, pero ¿eres ti o no? No No ¿Tú, Gonzo? No ¿Gonz, eres marica o no? Sí ¿Seguro? Sí Sí A ver, grita, que no te oigo ¿Sí qué? ¿Sí qué? Ay, no me escuchas Ay, tengo 54 ¿No me escuchas? Sí Pero sí qué Sí qué ¿Eres marica? ¿Qué es tu rey? ¿Y tú, Delia, eres marica o no? Sí, ¿verdad? Ah, bueno, pues Pues obvio, Delia va a ser marica ¿Qué nació?